En esta gran máquina se pueden hacer hasta 600 paletas por minuto. Visitamos la fábrica más dulce del mundo. Es una empresa 100% mexicana que elabora diversas golosinas y polvitos picocitos como el tradicional Miguelito, el Chamoy y los caramelos. El caramelo es llevado hasta más de 160 grados de temperatura. ¿Por qué las paletas de Miguelito son tan deliciosas? Definitivamente los encargados de esta área deben tener unos brazos muy fuertes para poder manejar estas masas de gran tamaño y peso. Aquí ya tenemos nuestro producto final. Quédate en este video y descubre cómo se hacen estas paletas de caramelo. Se te hará agua la boca. Los creadores de dulces Miguelito también hacen paletas de caramelo. Y en este video los voy a llevar conmigo a que conozcan cómo son los procesos, cómo se empacan y qué variedad de productos tienen. ¿Me acompañan? Vénganse. ¿Por qué las paletas de Miguelito son tan deliciosas? Toda la línea de caramelos macizos, que son las paletas en combinación con los polvitos o el caramelo integrado con el Miguelito, el chilito ya en la misma fórmula. Hay algo más allá de los ingredientes y se nota en el resultado final. La verdad es que es un gran orgullo trabajar en esta empresa que es 100% mexicana, en donde nosotros estamos automatizando nuestros procesos, pero también para nosotros son muy importantes nuestros colaboradores y como tal todavía tenemos algunos de nuestros procesos artesanales. Así comienza la elaboración de las paletas. La primera parte y quizás la más importante en la elaboración de las paletas es el caramelo. Primero se juntan todos los ingredientes en unas máquinas muy especiales, en donde el caramelo es llevado hasta más de 160 grados de temperatura. Después aquí viene la magia. Estas son las mesas de templado y en donde se combinan todos y cada uno de los ingredientes para crear una paleta en particular. Hoy, por ejemplo, están preparando esta, la raqueta enchilada de paletas Miguelito. Se conserva la forma artesanal, ya que ellos con sus manos van agregando todos los ingredientes para después pasar al área de troquelado. ¿Me acompañan? Definitivamente, los encargados de esta área deben tener unos brazos muy fuertes para poder manejar estas masas de gran tamaño y peso. Ahora venimos hasta esta máquina en donde se hace el troquelado. El troquelado quiere decir que esta máquina va a ser la forma de nuestra paleta, además de ponerle el palito y la bolsita final. Vénganse porque acá ya vemos cómo va saliendo calientita nuestra paleta para después irse al área de envasado o embolsado. Vénganse. Ya en el último proceso, nuestra amiga Arely va realizando que todas las paletas estén en perfecto estado, que no vayan pegadas y suben por esta banda de color blanco hasta una máquina en donde se van a pesar. Y miren, las embolsó ahí para que puedan llegar hasta tu domicilio o a tu casa. ¿Qué tal amigos? ¿Les gusta esta paleta? Pónganlo por ahí en los comentarios. No olviden compartir el video. Y miren, aquí ya tenemos nuestro producto final. Yo soy Ingrid Montejano. Espero que les haya gustado este video y contenidos como este. Vayan a seguirme en mis redes sociales y díganme qué opinan de la paleta Miguelito. Adiós.